bienvenido a un vídeo más de tu canal El Salvador Drone mi nombre es Walter Herrera y en esta ocasión nos encontramos en Santa Ana en la plaza típica Mirador Santa Lucía así que si eres nuevo en este vídeo te invito que te suscribas dale like comparte me ayudas mucho con eso así que jóvenes a volar y o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? por aquí estamos en la plaza típica mirador santa lucia invitando a todos que vengan a este lugar porque como pueden ver aquí está esto bien bonito es algo nuevo que a partir del bueno desde la semana santa fue inaugurada y aquí estamos ofreciéndoles distintos platos típicos bueno lo que yo estoy preparando lo que son rígua rellena de queso tamales de elote chocolate café y bueno igual mis compañeras acá también tiene su sopa de gallina tiene sopa de pata pollo asado y aquí pueden venir a degustar lo que ustedes quieran y cuando quieran aquí los estamos esperando ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!